Enemigo de la guerra Enemigo de la guerra Enemigo de la guerra Míralos como reptiles al acecho de la presa Negociando en cada mesa maquillajes de ocasión Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre Locos porque nos deslumbre su parasita ambición Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta Mercaderes traficantes Más que nausea y tristeza no rozaron ni un instante La belleza Y me hablaron de futuros fraternales solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que no quedan muros Ya no somos tan iguales Tanto vendes, tanto vales Viva la revolución Reivindico el espejismo De intentar ser uno mismo Ese viaje hacia la nada Que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada La belleza 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 Para no ser de mí con unos pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme en lugar en su parnazo Para darme un inconsito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro No quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo a un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Cuando yo partiré soñando travesuras Acaso multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como vivir, como vivir Yo me muero como vivir, como vivir Yo me muero como vivir ¡Aplausos! La necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asomir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. No me muero como vivir. ¿Qué eres tú? Que ahora te vas, quieres dejarme atrás, que ya no regresarás. Y los años que pasaron, ¿en dónde están? Las palabras se quedaron en ningún lugar. ¿Quién eres tú? Yo, el silencio del mundo, no puedo oír tu voz, y yo la busco en mi canción, sin razones ni secretos, sin decirme nada, sin ninguna explicación. ¿Sí que? 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 ¿Sí? ¿Sí que? ¿Sí? ¿Sí que? 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 ¿Sí? En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen En armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuanta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Quiero elegir, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. Sobreviviendo, no quiero ver un día manifestando, por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo 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 Soviviendo, 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 sobreviviendo, sobreviviendo Soviviendo, sobreviviendo Soviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo Soviviendo, 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 sobreviviendo